Estamos en comunicación telefónica con el Intendente Gastón Fuentes de Barbarco. Aquí, Jorgelina Reyente, buenas noches. Gracias por atendernos y esperar estos minutos. Bueno, muchas gracias a vos, Jorgelina. La verdad que agradecerte por esta comunicación y, como bien decía, un temporal de nieve tardío en el invierno, pero bueno, con sus dificultades y siempre acostumbrado a darle batalla, ¿no? La verdad, ahora con un agravante, ¿no?, de haber tomado una... A ver, hoy al mediodía la familia Parada, oriunda de la Oveja, nos daba a conocer acá en nuestro pueblo, en Barbarco, que bueno, que el día sábado por la tarde un familiar de ellos Parada, también de apellido Parada, con dos de sus hijas, menores de 5 años y 9, y su marido de la Vega, emprendieron un viaje allí al área natural protegida a Domullo, que queda a unos 50 kilómetros acá de Barbarco, y bueno, iban por la tarde para regresar, donde iban a ver sus animales, para regresar a la localidad, y bueno, no, 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 eso no sucedió, y por supuesto en la tarde se presentó muy fuerte el temporal de lluvia y nieve, y bueno, hasta el momento no tenemos novedades, y bueno, se está trabajando en un operativo para poder abordar en horas de la mañana con la disposición del helicóptero de la provincia de Neuquén, así que bueno, con esta situación, una presencia muy importante de nieve en toda nuestra zona, donde también nos dejó sin energía, por la caída de poste de la línea de media tensión, ¿Cuándo empezó a nevar, Gastón? ¿Cuándo empezó la nevada fuerte de estos días? La nevada fuerte fue todo el día de ayer y noche del día sábado. Bien, ¿y esta familia en qué circula? ¿En un automóvil, en una camioneta? ¿En qué están circulando? Sí, en una camioneta, una EcoSport, modelo creo que como 2008, creo que así que es un vehículo bajo entre todos, pero bueno, la presencia de nieve es muchísima, así que más allá de que haya hecho otro vehículo, no sería la excepción para que regresaran, si el temporal lo sorprendió alguien en este lugar, ¿no? Ustedes que conocen, claro, ustedes conocen mucho, ¿dónde calculan que pueden estar? ¿Ya en la zona del Domuyo, donde están las cabañas? Sí, 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 bueno, sí, en el área natural protegido mucho, específicamente en un lugar muy cerquita, que se llama Ilinco, un lugar que está dentro de esta área, que se llama Ilinco, en ese lugar nosotros creemos seguramente que están, ¿no?, que están en ese lugar, porque iban destino ahí donde tienen sus animales, iban destino a ese lugar porque Juan de la Vega, que es apellido de la Vega, tenía que ver su animal y bueno, y desde ahí su esposa regresaba, ¿no? O sea que está Juan, su esposa y las dos nenitas. Sí, sí, nosotros desde el día sábado, lo comentaba la familia, que fue que fueron a ese lugar, hasta el momento, hasta esta hora no tenemos ninguna noticia de ello, y bueno, nosotros al conocer la zona sabemos que requiere de un operativo, tanto más que nada aéreo para poderlo abordar en horas de la mañana temprano, donde se va a hacer con conocedores de la zona, guardaparque, policía, en este helicóptero, y bueno, desde ahí, si Dios quiere, estará todo bien, cerca de mediodía estará todo ya con buena novedad, que es lo que confiamos, y si no, un plan B que es por tierra donde las instituciones de acá, policía, gendarmería, guardaparque, baqueanos de la zona, estarían yendo a ese lugar seguramente a caballo, pero no, creemos que en la hora de la mañana con el helicóptero vamos a tener buenas novedades, para traer tranquilidad a la familia, más que nada. Por supuesto, por supuesto, Gastón. Bueno, estaremos atentos nosotros siguiendo cualquier información que podamos replicar a disposición, agradecemos este contacto, quisiera preguntarle mucho más, no tengo más tiempo, pero cortito, ¿cómo fue ayer las elecciones, votar en medio de este temporal de nieve? Mire, nosotros tuvimos una experiencia más en el día de ayer, pero nosotros, es una más de algunas que hemos pasado parecía, ayer nos castigó muy duro la nieve con muchísima dificultad, gracias a Dios en mi pueblo pudimos llegar a todos los lugares para que la gente se acercara a emitir su voto, que para ellos es muy importante, así que muy contento por eso y gracias a Dios la elección se desarrolló con perfectas condiciones y sin novedades, ¿no? Bueno, esperemos que se pueda encontrar a la familia de Vega rápidamente y que estén todos sanos y salvos. Apenas tenga información, estamos en contacto, Gastón. Te agradezco enormemente, yo te mantengo al tanto, ¿vale? Te mando un saludo, muchas gracias por la comunicación. Gracias, saludos a toda la comunidad de Barbarco, muchos amigos allí.